Estoy convencido de que este va a ser el vídeo más útil y práctico de todos los que hasta la fecha hemos realizado en este joven canal. Porque os voy a explicar, en primer lugar, por qué da el hipo, las causas que provocan esta desagradable sensación, y en segundo lugar, cómo quitarlo. Repasaremos los distintos remedios caseros más tradicionales, que no son del todo efectivos en la mayoría de casos, y sobre todo, al final, os voy a explicar el único método científicamente reconocido para quitar el hipo. De hecho, incluso, os pondré aquí abajo en la descripción un artículo científico que así lo avala, demostrado por científicos ingleses no hace mucho. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí os lo cuento. ¿Qué es el hipo? Pues el hipo no es más que una contracción espasmódica, involuntaria y repetitiva de los músculos del diafragma, y a la vez de ciertos músculos también respiratorios, sobre todo los encargados de la inspiración. Este movimiento repetitivo provoca una inspiración corta y forzada, al mismo tiempo que se genera un cierre de la glotis, vamos, total, de manera que se emite ese característico sonido de hipo. El hip-hip, pues ese sonido está provocado por una inspiración forzada con la glotis cerrada. Distinguimos básicamente tres tipos de hipo. El hipo agudo, que es el que padecemos el 99,9% de las personas. El hipo persistente, ligado a ciertas patologías, es ese hipo que puede durarnos por más de 48 horas y que exige que vayas a tu médico. Y el hipo intratable, que es ese hipo que, como su nombre indica, se puede alargar durante meses y meses y que no responde prácticamente a ningún tipo de tratamiento exclusivo. Habrá que tratar, eso sí, la patología que esté provocando ese hipo. ¿Qué utilidad tiene el hipo? Pues sinceramente ninguna, no tiene ninguna utilidad fisiológica. Así como la tos o el vómito u otros reflejos, sí que se, vamos, tienen una utilidad además brutal. El vómito, por ejemplo, evita que pasen a tu intestino o que puedas absorber sustancias que para ti pueden ser nocivas. El hipo no. El hipo no se ha demostrado hasta la fecha que tenga ningún uso fisiológico en nuestro organismo. ¿Cuáles son las principales causas que provocan el hipo? Pues la más común, estar nervioso, comer en exceso, comer muy rápido, tener una irritación, ya sea del estómago o ya sea de la garganta y padecer algunas enfermedades que puedan afectar a nervios respiratorios. Por ejemplo, las pleuresías, las neumonías, etcétera, etcétera. Esto puede estar en el origen también de varios hipos. En menor frecuencia pueden ser también causa de hipo, pues enfermedades esofágicas, comer alimentos excesivamente picantes y esto ya es mucho más raro, pues enfermedades cerebrovasculares, sobre todo accidentes cerebrovasculares y algunos tumores cerebrales. Estos estarían más relacionados con esos hipos que no hay manera de curarse, que no hay manera de tratarse con el paso de los meses. ¿Qué métodos o qué sistemas tradicionales utilizamos para tratar el hipo? Pues está el del susto, pero ya os digo que es el menos eficaz. Eso sí te puede dar risa y con la risa pues forzar alguna inspiración, etcétera. Y en algún caso no digo que no funcione, pero evidentemente no es ni mucho menos el sistema más eficaz. Luego tenemos estornudar, toser, dar golpecitos en la espalda, esto viene muy bien sobre todo a los niños. Levantar la óvula, es decir, la campanilla hacia arriba con una cucharilla tremendamente fría, esto tiene una explicación científica, no es el método más eficaz ni más sencillo ni el más práctico, pero hay que reconocer que ayuda a, en poco tiempo, quitarnos el hipo, aunque al mismo tiempo a muchas personas les puede generar algún tipo de náusea. Estar en apnea, es decir, estar sin respirar el máximo tiempo posible, esto ayuda, evidentemente, de la misma manera que también es una ayuda respirar dentro de una bolsa, de manera que se cargue de CO2 y aquello pues poco a poco disminuye la pobreza en oxígeno del aire que respiramos, con lo cual también es evidentemente un sistema no muy eficaz, pero que a algunas personas les va bien para quitar el hipo. El clásico de flexionar las rodillas sobre el tórax funciona también bien porque es una manera de facilitar la respiración al mismo tiempo que presionamos el diafragma de una forma que nos reduce este movimiento involuntario. Otro sistema muy eficaz, casi tanto como el que os voy a contar a continuación, que es el más eficaz, consiste en que bebáis agua fría de un vaso por el lado opuesto al cual generalmente bebemos. Es decir, tú bebes de un vaso, bebes por este lado, pues intenta beber del otro lado. Esto lo que hace es provocar la apertura, digamos, de la glotis, la relajación de la musculatura y que poco a poco este agua, que debe ser agua fría evidentemente, nos relaje toda la musculatura y que en poco tiempo nos desaparezca el hipo. ¿Y cuál es el truco definitivo para quitar el hipo? El sistema que con mayor facilidad y que he demostrado científicamente, más nos va a ayudar a quitar el hipo. Pues consiste en primer lugar en que te prepares un buen vaso de agua tremendamente fría, muy, muy, muy fría, y que empieces a beberla absorbiéndola a través de una pajita. Este movimiento de bebida debe ser continuo, no debes parar. Y al mismo tiempo que estás bebiendo este agua a través de la pajita, debes presionarte los dos oídos. Con esto verás que en muy poco tiempo, vamos, en nada el hipo desaparece. ¿Por qué es tan efectivo? Porque básicamente creamos una disonancia en la musculatura de los músculos inspiratorios, estos que nos han provocado, junto con los músculos diafragmáticos, el fenómeno del hipo. Se nos contrae la glotis por el efecto del agua fría, el beber el agua continuada con pajita hace que nos llegue al estómago un volumen de agua fría que relaja también la musculatura diafragmática y, en definitiva, beber sin respirar con los oídos cerrados provoca que vuelva a funcionar correctamente la nervación, los nervios que provocan o que funcionan coordinadamente de forma normal, los músculos respiratorios, de la inspiración, y los músculos diafragmáticos. Una vez se equilibran, que con este gesto se hace en muy poco tiempo, el hipo desaparece. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho. Chao.